¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un sabroso budín inglés. Vamos a los ingredientes. Para este budín inglés vamos a utilizar harina leudante 2 tazas, azúcar 3 cuartos de taza, huevo 2, vainilla 1 cucharadita, leche 2 tazas, limón 1 ralladura, manteca 50 gramos, una pizca de sal. Ahora vamos al procedimiento. En un recipiente colocas la harina tamizada, agregas el azúcar, posteriormente poner los 2 huevos, agregas el vainillín, rallas la cáscara de limón. Ahora pones la manteca a punto pomada. Vas agregando la leche de a poco y mezclas. No te olvides de agregar una pizca de sal. Mezclas todo hasta formar una crema homogénea. Ahora enmantecas y enharinas un molde de budinera y agregas la preparación. Te doy un tip. También puedes usar como molde las cajas de leche larga vida. Así cuidamos el medio ambiente. Lo llevas al horno durante 20 o 30 minutos aproximadamente. Todo depende de tu horno. Y listo. Sabrosísimo. Si te gustó dame like, compartir y también puedes comentar desde donde me estás bien. Y listo. Si te gustó dame.